Caminar Queda miles de vueltas y nunca supe cómo parar Déjame pensar que sigues conmigo Déjame soñar una vez contigo La vida sin ti no tiene sentido Déjame soñar Caminar a mi manera Que no es mala ni buena Que nunca tuvo nada especial Déjame pensar que sigues conmigo Déjame soñar una vez contigo La vida sin ti no tiene sentido Déjame soñar Déjame soñar una vez contigo Déjame soñar una vez contigo Déjame soñar una vez contigo La vida sin ti no tiene sentido Déjame soñar Déjame soñar una vez contigo Desde el año Justo el tiempo Señar una vez contigo